Vamos dando inicio a nuestra programación de todos los días a través de OVM Radio, la primera. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Aquí estamos desde la fría Little Rock, transmitiendo en vivo y en directo para nuestra bellísima OVM Radio y por supuesto para todos los que hasta ahora se unen a la fiel sintonía de nuestra programación. Contentos, alegres, porque Dios es bueno, porque en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo podemos ver su manito obrar en nosotros. Estamos, como siempre, contentos de poder acompañarles en esta próxima hora llevando a cabo esta transmisión por todas las plataformas de OVM Radio, transmitiendo en este momento a través de nuestro Facebook Live de OVM Radio, también en nuestro canal de YouTube y por supuesto en nuestro podcast que quedará para ustedes grabado y lo pueden tomar cuando lo dispongan, lo pueden escuchar. Estamos, obviamente, como siempre, llevando toda esta buena información de nuestro programa. Recuerden que estamos todos los días, de lunes a viernes, a través de OVM Radio, a las 7 de la mañana, ahora este de los Estados Unidos, 6 Centro. Yo estoy en la parte central de los Estados Unidos, que es la parte más afectada, todo el centro del país, bajo esta tormenta de nieve, de hielo. Hoy estamos con un día más de muchísima nieve y, obviamente, hay muchísimas personas afectadas, personas que están sin luz, personas que están sin agua. Se les han cortado los servicios porque cuando hay tormenta, como estamos en este momento con tormenta de nieve, hay una recarga en la parte eléctrica, en la parte del gas. Muchas personas usan estufas de gas, chimeneas de gas y hay una recarga de servicio. La ciudad decide, por precisamente mantener un poco equilibrado el servicio, pues cortar por ciertas horas los servicios como la luz, como el agua y, en otros casos, que son un poco más dramáticos, pues el mismo frío, tanto hielo, pues congela las tuberías y mucha gente, aunque tiene agua, no tiene agua caliente. Ayer estaba hablando con varias personas, amigas que viven en otros estados, en Texas, por ejemplo, que hacía tantos años no caía tanta nieve, no están preparados para esta cantidad de nieve y les ha tocado muy duro. Hay escasez en lo que está abierto porque muchas cosas cierran, se paralizan las ciudades, no se encontraba gasolina. Mi amiga me estaba contando que les tocó comprar leña para poderse calentar en la chimenea porque les cortaron o les cortan la luz por una o dos horas. Imagínate tú con nieve, con frío, sin luz, pues es un poco más dramático. Acá en Little Rock también hay por lo menos 20 mil personas que están sin el servicio eléctrico. Ayer mi nena que vive a unos 10 o 15 minutos de mi casa duró prácticamente una hora sin luz, ya a la hora de la noche. O sea que estamos hablando que mi hija tiene tres bebés, que sin calefacción pues es bastante complicado. Estamos hablando de temperaturas bajo cero. En este momento estamos menos 9 grados y anoche estaba haciendo un frío tremendo. Estábamos mirando que si no llegaba la luz donde mi hija, porque cuando ella llamó a la compañía le dijeron, no, puede ser que llegue mañana al mediodía, ella con tres bebés sin calefacción y sin luz, pues ya íbamos a ir al rescate por ella, aunque en las calles y todo es muy peligroso manejar con nieve, pero ya nos íbamos a poner en este viaje a rescatarla, a rescatarla a ella y a sus bebés. Pero afortunadamente la luz llegó, fue más o menos una hora que estuvieron sin el servicio, pero sabemos que muchas personas, por lo menos 20 mil personas aquí en Little Rock están sin el servicio de electricidad. Todo esto es por el efecto de la tormenta de nieve y hielo que hoy tendrá también un día de muchísima nieve. Nosotros tenemos hoy un 60% de probabilidades de nieve, de hecho ya está nevando y sabemos que en otros estados como Texas van a estar recibiendo muchísima, muchísima nieve. Aquí en Arkansas por lo menos a nosotros nos cayó en Little Rock 8 pulgadas de nieve, nieve que no se ha podido descongelar porque realmente ayer fue el único día que hizo sol, pero cayó tanta nieve que no se pudo descongelar. Por ahí las personas se veían afuera tratando de mover un poco la nieve de los carros que están prácticamente cubiertos de nieve. Hace cuatro días estamos guardados. Así que es una experiencia diferente. Desde el tiempo que yo llevo viviendo acá en Arkansas no había visto una nevada de esta magnitud. Para los niños ha sido una delicia porque todos los niños están felices jugando con la nieve. Se ven las fotos, los videos de los papás con los niños. Buscan estas tapas de las basuras o estos flotadores que se utilizan en diversión para los niños jugando en la nieve. Y la verdad que para ellos esto ha sido unas mini vacaciones porque no hay escuelas, está todo congelado, todo cerrado. Gracias a Dios muchos nos advirtieron que venía la tormenta y pudimos ir a último momento al supermercado y tener nuevas cosas para comer. Pero de verdad que sabemos que hay gente que la está pasando bastante mal y oramos por ellos. Precisamente ayer se comunicó conmigo vía Facebook una mujer que me gustaría que me acompañaran a orar por ella. Se llama Mari Hernández. Está embarazada, 14 semanas de embarazo. Viene huyendo con su esposo de Nicaragua. Digo viene huyendo porque están saliendo de toda esta necesidad que hay en Nicaragua. Huyendo de Ortega como ella misma me escribió. Y la meta es venir a Estados Unidos. Ellos están en este momento listos para atravesar por una parte de Texas que es muy peligrosa. Y sobre todo mucha nieve hay en este momento. Y ella me escribió y me dijo, si conoces una iglesia cuando lleguemos a Estados Unidos que nos pueda acoger. Voy embarazada. Quiero saber cómo está mi embarazo. Me ha tocado caminar muchísimo. Gracias que alguien abrió su casa y nos recibió con esta tormenta de nieve. No estamos acostumbrados a estar bajo la nieve. Y le prometí que íbamos a orar por ella. Ella se llama Mari Hernández. Me dijo que tan pronto llegue a Estados Unidos me va a volver a escribir. Para que entre todos miremos en qué ciudad va a llegar. Y si le podemos conseguir ayuda. Sobre todo viene embarazada y necesita revisión médica. Y lo vamos a hacer. Y ojalá ustedes me puedan ayudar en esta misión. Ella dice, no sé ni por qué te escribí a ti. No te conozco. No sé quién eres. Yo le dije, no te preocupes. Que Dios sí sabe. Entonces, este es un encuentro divino. La vamos a apoyar en oración. Ella está en este momento en la frontera. No han podido atravesar a Estados Unidos por la cantidad de nieve que hay. Pero imagínate, no está acostumbrada a la nieve. Está embarazada. Casi no puede caminar. Porque obviamente se siente cansada. Así que nada, vamos a apoyarla a ella y a todos los que vienen con este tema de cruzar para Estados Unidos. Y vamos a estar orando por todos estos migrantes. También, bueno, les quiero contar que nuestro programa está patrocinado por Assure for Life. Una compañía que nos otorga planes funerales de diferentes precios. Nosotros hemos acogido bien un programa para la familia que por solo 50 dólares tú puedes cubrir a 7 personas de tu familia, incluyéndote a ti, para un plan funeral. No es que te van a dar dinero a la familia cuando tú mueras. Les van a dar el servicio funeral, que es lo que yo creo que a todos nos interesa también. Hay diferentes clases de seguros. Hay seguros de vida. Hay seguros de planes finales. Entonces, hay que saber bien escoger. Pero este plan que nos ofrece la señora Pérez es exclusivamente para ofrecer servicio. No es que le van a dar dinero a tus familiares cuando tú mueras. Es poder cubrir tu entierro. Sea cremación, sea entierro regular, te dan el cajón, te dan el servicio. Igual que si decides ser cremado, te dan la urnita donde van a depositar tus cenizas y poder hacerlo dignamente. Estamos en una campaña de poder dejar nuestros planes funerales organizados. Quiero decirles que yo ya tomé el mío y estoy agradecida con Dios porque como que me quité un peso de encima. Yo creo que Dios es un Dios de orden. Incluso en estas cosas, Él nos invita que así como pagamos la luz, el agua, el carro, el cable, el Netflix, ¿no? Que mucha gente no puede vivir sin Netflix y lo tienes que pagar, pues igual hay que hacer con estos planes funerales. Es pagar de a poquito para que el día que Dios nos llame a descansar ya tengamos todo organizado. El teléfono, atención, de la señora Pérez que está acá también en el chat de nuestro programa. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live y está nuestra bellísima, realtor, nuestra querida Ninfa Pantoja. Cuando ustedes necesiten comprar, refinanciar una casita, llámenla a ella. Ninfa es nuestra voluntaria acá en el chat del programa y ella me ayuda colocando todos estos teléfonos. Y ella ya me hizo el favor de colocarlo. Ya lo veo acá en el chat. Plan funeral, señora Pérez, 954-512-3266. Incluye Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos. Si tú vives aquí y quieres asegurar a tu familia en Latinoamérica por siete personas por 50 dólares. Siete personas por 50 dólares llamando al 954-512-3266. Estoy hablando de planes funerales. Más adelante estaremos hablando de un servicio muy especial que hay este fin de semana de parte de One Vision Ministry. No se pierdan esta información porque vamos a compartir en dónde va a haber un servicio especial, donde se va a hablar de nuestro Dios, donde van a tener un refrigerio y pasarla muy bien en las instalaciones de OVM Radio. Y bueno, todo febrero es el mes del amor y la amistad. También es el mes de la salud del corazón. Y hoy estaremos hablando una vez más de otro consejo para la salud de nuestro corazón. Espero que ustedes puedan escucharlo. Y también quiero felicitar a todos los que cumplen años en un día como hoy. Que Dios los bendiga. Que pasen un día, sobre todo, saludable. Y al final del programa no se pierdan el reto del día a cargo de nuestra cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia. Que ya lo tienen más que preparado y listo para que esta servidora lo pueda compartir. Saluditos rapiditos. Desde Bogotá nos escucha Magnolia Ávila. Un abrazo para ella y su familia. Marixa Ortiz, reporta sintonía. Linda Hernández y Patricia Cáceres desde Austin, Texas, que están bajo nieve igual que nosotros. Un abrazo para todos los que, como yo, están congelados en esta mañana. Estamos acá. Bueno, así como se ve mi suéter, así calienta. Estoy delicioso. Estoy delicioso. Parezco una oveja entre este suéter, que es lo más delicioso que hay. Es súper suavecito. Yo dije, no, pues, ¿por qué no me lo había puesto antes? Con estas temperaturas bajo cero, yo tengo que estar bien abrigada. Así que me siento súper bien. Hoy es miércoles, ya 17 de febrero para el año 2021. Y el mensaje de hoy, nuestro versículo, está en Proverbios 16.20. Proverbios 16.20 dice lo siguiente. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Bienaventurado todos los que confían en Dios. Si tú confías en Dios, eres una bienaventurada. Si tú confías en Dios, eres un bienaventurado. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Aquí hay dos recetas para estar bien. Dos recetas para estar bien. Número uno, buscar la palabra de Dios y leerla. No solamente leerla, sino ponerla en práctica. Y punto número dos, confiar en Dios. Si tú y yo confiamos en Dios, Dios nos considera bienaventurados. Entonces, es un hermoso consejo. Estoy leyendo Reina Valera, Proverbios 16.20, que es nuestro versículo del día. Vamos a orar y vamos a continuar con toda la información que tenemos para el programa de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco muchísimo por estas horas de descanso que nos regalaste. Horas de sueño para muchos muy profundas. Otros duermen pues poquito. Otros dormimos más o menos. Pero estamos acá levantados con energía, con optimismo. Señor, con salud. Muchos de nosotros, bendito Dios. Estamos acá para levantar al que se siente hoy deprimido. Estamos acá para orar por el que necesita un milagro. Estamos acá, Señor, para llevar palabra de vida a través de nuestra bellísima emisora OVM Radio. Estamos viviendo un día a la vez, como tú nos estás enseñando a través de nuestro programa, a descansar en ti, en confiar en ti, en tomar y abrazar todas esas promesas que tienes para nosotros. Queremos agradecerte, Señor, porque en medio de estas tormentas de nieve que están manteniendo al 70% del país bajo hielo, bajo nieve, bajo frío. Señor, estamos orando para que tú nos sigas protegiendo y guardando. Doy gracias que por lo menos aquí en mi casa hay luz que no se la han tenido que cortar, que estamos por lo menos transmitiendo en vivo. Pero yo sé que hay muchas personas que están sin luz en este momento, están sin agua en este momento, están pasando momentos de frío, de dificultad, durmiendo al lado de las chimeneas, los que tienen chimenea, para poderse dar calor unos a otros, porque varias personas están sin luz en Estados Unidos y también en el norte de México, que está también afectada por esta tormenta de nieve. Señor, te pedimos por todas las personas que son indigentes, todos los que están allí en las calles, que no tienen dónde refugiarse, Señor, y están literalmente congelándose, Padre, y permite que esos lugares, esos refugios puedan abrir las puertas y rescatar a estas personas que viven en las calles, que están en las fronteras. Señor, me dio mucha tristeza esa señora que sin conocerla me escribió para dejarme saber que viene embarazada desde Nicaragua, que viene para acá, para Estados Unidos, que están huyendo de la violencia. Señor, oramos por todos los migrantes que en este momento están con frío, atravesando las fronteras, sabrás tú por dónde vienen, expuestos, exponiendo a sus familias, a las mujeres embarazadas, a estas largas caminatas. Dios mío, oramos para que puedan llegar bien, para que los traten bien, para que encuentren refugios, para que encuentren casas, iglesias donde los puedan tener mientras les dan una respuesta a sus documentos. Dios mío, oramos por todos esos migrantes que vienen de Honduras, de Nicaragua, Señor, de Guatemala, de México, que atraviesan las fronteras, Señor, buscando un mejor porvenir, un mejor futuro. Oramos por todos ellos, Padre. Escuchamos buenas noticias, por lo menos de esperanza, con el nuevo gobierno de probabilidades de legalizar a más de 11 millones de inmigrantes, Señor. Yo sé que eso suena enorme, suena imposible, pero para ti no hay nada imposible. Entonces, seguimos orando para que estas personas puedan tener sus papeles y puedan estar tranquilos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Estamos también dándote acá las gracias, Señor, por esta pandemia. Agradecemos que nos estás cuidando. No agradecemos que exista una pandemia. Agradecemos los cuidados que tienes con nosotros en medio de todo lo que se está viviendo. Oramos por todos los médicos, enfermeras, Señor, asistentes, personal de la salud, que trabajan en clínicas, en consultorios, hospitales. Señor, oramos por ellos para que tú los guardes, los bendiga, los protejas. Estoy orando desde ya, Señor, por nuestra invitada de esta tarde, que estarán historias de impacto. Ella es una enfermera de neurología, Señor, allí en el West Kendall Baptist Hospital, Señor. Y estamos orando para que ella hoy, con su testimonio, nos pueda ilustrar, nos pueda compartir sus experiencias atendiendo pacientes de COVID que han sido afectados neurológicamente. Permite que podamos aprender muchísimo de Rosemary en esta tarde, Señor. Y gracias por todas las enfermeras y por todos los doctores que son nuestros héroes actualmente, que llevan más de un año y meses trabajando, exponiéndose, Señor, viendo morir pacientes todos los días, viendo toda esta tragedia que ha dejado esta pandemia, Señor, en todo el planeta. O sea, oramos y los honramos. Y para mí es un placer, un honor poder tener a una de esas enfermeras en nuestro programa esta tarde, que ella pueda quitarse por un momento todas esas mascarillas, esos uniformes, y pueda hablar como un ser humano, como una persona que presta un servicio. Es una vocación hermosa. Señor, ya hemos tenido otro enfermero acá con nosotros, pero qué bueno escuchar a una mujer y escuchar cómo ella ha manejado el estrés y todo lo que conlleva trabajar en el campo médico en estos tiempos de pandemia. Bendecimos, Señor, desde ya nuestra audiencia y damos gracias por nuestro programa de esta tarde. Señor, gracias por las vacunas que están llegando a nuestros países de Sudamérica. Gracias porque en medio de todo esta tormenta aquí en Estados Unidos ha detenido la vacunación, pero por otro lado nos ha permitido estar guardados prácticamente en una cuarentena obligatoria, lo cual evita más contagios. Y te damos gracias por eso, porque ha habido un freno en las hospitalizaciones y en los contagios, porque casi el 70% del país está bajo nieve en este momento y estamos guardados en casa. Gracias porque tú, Señor, no pierdes ninguna oportunidad para bendecir a tu pueblo. Gracias te damos de todo corazón. Oramos por todos esos medicamentos, por todas esas vacunas. Oramos para que esta pandemia poco a poco se vaya retirando. Y yo quiero acogerme a las palabras que dio el presidente de los Estados Unidos, que de aquí a diciembre va a estar controlada la pandemia en Estados Unidos. Yo quiero creerlo y bajo esa fe me voy a montar, Dios mío, para creer que de verdad de aquí a diciembre vamos a estar muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Gracias papito lindo, te amamos con todo el corazón. Oramos por todos los que están de luto en esta mañana, todos los que han perdido seres queridos, todos los que van para quimioterapia, radiaciones, diálisis, todos los que se están recuperando del COVID, los que están en este momento con síntomas, los que están en la UCI en este momento, están conectados a un ventilador. Oramos por los que están en coma, los que están despertando del coma, por todos los que se han sanado de cualquier enfermedad. Gracias bendito Dios, te amamos y gracias por todos esos tratamientos que han funcionado para tantas y tantas personas. Ahora queremos abrir nuestra cadena de oración presentando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, jóvenes adultos, bendícelos, guárdalos, quítales todo pensamiento de tristeza, de frustración, de depresión, todo pensamiento de suicidio en el nombre de Jesús, lo cancelamos. Y Señor, levantamos nuestros hogares en oración y los presentamos delante de ti porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y ahora Señor, voy a nombrar a una cantidad de personas y tú sabes sus necesidades y los milagros que ellos necesitan, Padre. Estamos orando por Cindy y la salud de su hijo también, Señor, por la salud de ella y por su hijo. Elija, Señor, que es hiperactivo y bueno, el cambio de pronto de la abuelita que se fue a España y la persona que lo está cuidando ahora ha dejado un poco afectado al niño. Oramos por la salud mental, por su salud en general y Señor, te pedimos que lo puedan tratar de acuerdo a su hiperactividad, Señor. Ayuda a Cindy, dale sabiduría a las personas en quien deposita la confianza de cuidar a su bebé, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Estamos orando por María Hernández, esta joven nicaragüense embarazada que viene lista para atravesar la frontera, Señor, para entrar a Estados Unidos, que están allí en una casa que abrió sus puertas y los están dando refugio porque ella está embarazada. Me escribió anoche, oramos por ella, Señor, por su bebé, protégela, tráela con bien y permite que cuando esté en Estados Unidos la podamos ayudar. Oramos por Patricia, por Hermogenes, por Norma en Argentina, por Simón, por Normis en Orlando, por Andrea, por el pastor René González, por Ingrid, por Paula de Felipe y también por Pedro Jaime. Todos ellos tienen problemas de salud y oramos por su bienestar. En el nombre de Jesús te lo pedimos y gracias, papito Dios, también por todas las personas que están en las cárceles. Pedimos que alguien hoy les hable de ti, Señor, y que puedan conocerte. Y al igual que todas las personas que necesitan trabajo, dinero, Señor, oramos por nuestras finanzas, por nuestros negocios y por nuestros ministerios. Gracias por ayudarnos en tiempos de pandemia. Estamos supremamente agradecidos contigo, mi Señor. Te amamos, bendecimos a todos los cumpleaños y bendecimos a UVM Radio, nuestra emisora consentida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios que podemos orar y estar juntos nuevamente a través de nuestra programación. El reloj marca las 7 de la mañana, 22 minutos, 7 con 22. Les quiero recordar que este sábado 20 de febrero el ministerio One Vision tiene servicio a las 6 de la tarde. A cargo de los pastores Enríquez, propietarios de UVM Radio. El servicio se hace en las instalaciones de la emisora. Si quieres pasar por allá, orar un rato, conocer gente linda, dulce, amable, comer algo rico y pasar un tiempo en familia con todo el protocolo de salud y de distanciamiento social y desinfectados, etcétera, etcétera. Te invitamos a que vayas el sábado a las 6 de la tarde a las instalaciones de UVM Radio, 2218 Northwest y la 82 Avenida en el Doral. Si vas a asistir, por favor, confirmanos porque hay un refrigerio al terminar el servicio y pues no queremos que se vayan a quedar cortos de esa comidita deliciosa. Yo he estado allí. Me han permitido ya en varias ocasiones llevar la palabra, vender mis libros. Estoy súper triste que no estoy en Miami. Me hace muchísima falta Miami. No he ido a Miami ni voy a ir en los próximos días porque estoy muy consciente del peligro que es viajar en este momento. Imagínense para que Claudia no vaya a Miami. Eso es porque de verdad tiene conciencia de que no se debe viajar en este momento, pero me hace muchísima falta Miami. Todos mis amigos, mis compañeros de la radio. Bueno, gente tan linda como la familia Enríquez. Los extraño mucho. Pero ustedes que están allá en Miami quizás pueden ir este sábado y me representan a mí. Por favor, me acompañan en mi nombre. Así que recuerden, este sábado One Vision Ministry tendrá servicio a las seis de la tarde en las instalaciones de la emisora ubicada en el 2218 Northwest y la 82 Avenida en la bellísima ciudad de El Doral. En nuestra linda Miami, hablando de Miami, por la mañana temprano amaneció nubladita, pero al transcurrir el día van a tener solecito, temperaturas cálidas, 81 grados. Hoy la mínima 73 con tan solo un 10% de probabilidades de lluvia. Fíjense bien, el próximo lunes va a llover. Del resto va a ser días súper calientes y soleados. Así que a todos los amantes del agua, de la playa, de las piscinas, pues van a tener días muy sabrosos en Miami porque vienen tiempos calientitos. 10% de probabilidades de lluvia el día de hoy. Orlando, donde están tantos de nuestros oyentes, la ciudad de Minnie y Mickey, amanece con llovizna ligera, pero hoy va a llover un poco más. 30% de probabilidades de lluvia. Temperaturas en 75 como máxima, 61 la mínima. Para nosotros aquí en Arkansas amanecemos menos 9 grados centígrados. Estamos con 16 grados en la temperatura con un 60% de probabilidades de nieve porque hoy es un día blanco acá en Little Rock. Bueno, avanzamos. Seguimos dedicando estos programas a los más necesitados. Estamos hablando de que es bueno reconocer que hay gente que necesita nuestra ayuda, pero no solamente reconocerlo, es actuar. A ver, la oración sin acción no vale. ¿De qué me vale a mí orar y no hacer nada? Yo creo que soy más productiva si yo oro y hago, porque yo creo que Dios nos ha enseñado, y lo decíamos ayer, que el mejor ejemplo de servicio lo dio Jesús aquí en la tierra. Ahora, siendo Él el Hijo de Dios, el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, hubiera podido llegar aquí a la tierra en camello, con personas dándole aire, viento, tratado como un hijo de un rey y tener privilegios como tienen los reyes y los hijos de los reyes. Pero Jesús no. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo la persona más importante, el que pudiera tener, como decimos en esta época y en estos tiempos, más palanca, más influencia, Él no utilizó eso para aprovecharse. Él utilizó el poder que tenía para ayudar al necesitado. Si hablamos de ayuda, si hablamos de extender la mano, si hablamos de oración, si hablamos de acción, tenemos que recordarnos de Jesús. Él es el mejor ejemplo que tú y yo podemos tener. Entonces, si hay algo que a ti no te inspira a seguir, ningún ser humano aquí en la tierra te dan ganas de seguirlo porque te desilusiona, entonces no te fijes en nadie aquí en la tierra. Fíjate en Jesús y que Él sea tu inspiración y sea tu ejemplo. Al ser el libro de Proverbios una colección de dichos sabios, los libros de Proverbios abordan una amplia gama de temas y experiencias de la vida. Entre ellas se encuentran, como le hemos venido hablando, reflexiones sobre la pobreza, la riqueza, el contentamiento, la justicia, la injusticia, en ocasiones desde diferentes ángulos. Y es que la vida no siempre es sencilla. Nos hemos dado cuenta que a través de Proverbios nos alerta sobre las diferentes circunstancias y decisiones que influyen en nuestro modo de vivir, incluso entre quienes son fieles a Dios. Yo puedo ser una buena hija de Dios, fiel, creyente, tratando de llevar una vida recta, etcétera, pero no quiere decir que no voy a tener pruebas. Si eso fuera así, entonces yo nunca hubiera estado al borde de la muerte. No existiría ninguno de mis libros porque yo hubiera estado sana todo el tiempo. Pero resulta que yo siendo cristiana, creyente, de iglesia, de oración, trabajando en una emisora cristiana, tratando de llevar una vida recta, caí gravemente enferma por bastante tiempo y en dos ocasiones estuve al borde de la muerte. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A ver que las pruebas existen para todos, para los justos y para los injustos, para los fieles y para los infieles. Las pruebas van a estar siempre allí a la orden del día. La diferencia es cómo nosotros vamos a abordar esas pruebas y cómo nosotros las vamos a manejar ahora que conocemos de Dios. Porque cuando uno no conoce a Dios, pues es lógico que uno se dé sus buenos golpes en la cabeza. Pero conociendo de Dios, de sus promesas, de su palabra, de su amor, de su misericordia, pues entonces no debo dudar que aunque yo caiga gravemente enferma o aunque me quede sin trabajo o aunque me dé COVID, aunque esté conectado a un ventilador, Dios tiene la última palabra. Y no se ha olvidado de mí, no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de tu familia que está allí en un hospital. Aunque a veces pareciera que Dios no está oyendo, que Él no está haciendo nada, eso no es verdad. Dios actúa en medio del silencio. Dios actúa en medio de tu angustia. Dios actúa en medio de tus lágrimas. Si hay alguien que ha visto esa mano de Dios obrar, es esta servidora. Cuando he estado al borde de la muerte allí en un hospital, cuando he sentido la muerte rondar en mi cuarto, no una vez, sino ya más de dos veces, sentir la presencia de Dios y sentir que Dios obra y te levanta literalmente de una cama, de una circunstancia tan grave como es una enfermedad, pues tú puedes ver la mano de Dios obrar realmente. Proverbios enfatiza la preocupación y la atención que Dios tiene por todos nosotros, pero tiene aún más atención por los pobres y los vulnerables. A veces la gente es pobre debido a diferentes circunstancias. Mira, estoy seguro que si nos pusieran a escoger, tú jamás y nunca vas a escoger nacer en un hogar pobre, pues ni que fuéramos bogos. A ver, si a mí me ponen a escoger, Claudita, ¿dónde quieres nacer? ¿En esta cuna dorada? ¿O quieres nacer acá en esta choza? No, yo no quiero nacer en un rancho. Por supuesto, si nos hubieran dado a escoger, no hubiéramos escogido pobreza jamás y nunca. Pero el pobre no escogió ser pobre. Sin embargo, escuchen bien, dice acá la palabra, la gente es pobre debido a diferentes circunstancias, a veces a sus malas decisiones. Hay gente que ha llegado literal a la pobreza, no porque Dios es malo, es porque estaban en malos pasos, o porque no supieron administrar su dinero, o porque tuvieron una quiebra de sus negocios. Y miren cuánta gente acá en Estados Unidos y en Latinoamérica, en este momento está a punto de llegar al nivel de pobreza, porque se quedaron sin trabajo. O sea, hace un año se ganaban un dineral, o tenían un trabajo estable, y hoy día hemos visto todo tipo de personas profesionales, súper estables, que estaban hace un año y unos meses, y hoy no tienen absolutamente nada. Tienen que hacer filas largas para recoger un mercado. Tienen que esperar el apoyo de un cheque del gobierno para poder subsistir. Si fuera en Colombia, tendrían que sacar una bandera y ponerla fuera para que se den cuenta que esa familia no tiene comida. En fin, hay circunstancias que nos pueden llevar a la pobreza. Por eso dice la misma palabra, hay vacas flacas y hay vacas gordas. A veces estamos en las gordas, en las que está todo súper bien, y a veces vienen momentos apretados, donde decimos, Dios mío, hay que ahorrar hasta este pesito, contar las monedas para poder echar gasolina. Se los digo porque yo lo he vivido. Siendo toda una profesional, siendo una persona que yo me considero buena en lo que hago, sin orgullo lo digo, hay personas que trabajan en radio, que nunca han estudiado. Yo estudié, yo me he preparado, he tenido una carrera impecable, por decirlo de alguna manera, pero yo me las he visto negras en este país. Yo me las he visto negras en este país por diferentes circunstancias, vuelvo y repito, porque unas veces todo está bien y el sol está en su esplendor, y a veces la nube negra viene por ahí, nos opaca, pero eso no quiere decir que Dios se olvidó de nosotros. Quiero compartir algo, que ya lo he compartido creo en alguna ocasión. Una vez mi esposo se quedó sin trabajo, viviendo aquí en Arkansas. Yo acababa de renunciar a Almavisión Radio. Mi esposo había sacado su licencia de real estate, y yo dije, bueno, yo renuncio a Almavisión, mi esposo vende casas, no nos va a faltar nada. Pues, ¿cómo les parece que mi esposo tuvo una racha donde no vendía, era absolutamente nada? Diga conmigo nada, nada. Y empezó a sentirse la opresión, empezó a sentirse el aprieto, empezamos a ver las maduras, porque cuando uno tiene platica en el banco y puede pagar las cuentas, chéverísimo, pero cuando tú no tienes, se te empieza a faltar, empiezas a contar las monedas para echar gasolina, empiezas a contar el dinero y a guardarlo, empiezas a sufrir cada mes, ¿cómo vas a pagar tu renta? ¿Cómo vas a pagar tu carro? Empiezas a llamar, me quedé sin trabajo, entonces te estiran un poquito por acá, pero hay un momento donde las cuentas no te perdonan. O sea, la gente puede tener paciencia, que el huracán, ok, te perdonamos, que la tormenta está bien, pero ya después de un tiempo, los bancos te van a apretar y te van a sacar la lengua. ¿Por qué? Porque ellos no van a querer perder, y esa es una realidad. Historia larga, corta, nos quedamos literalmente sin trabajo los dos. Fue un momento tan terrible, porque si yo estuviera en Miami, yo nado en Miami sola, con los ojos cerrados, yo me conozco mi ciudad, la gente me conoce, estoy segura que hubiera tenido más alternativas, pero aquí en Little Rock para mí ha sido muy difícil, muy difícil. La gente que me conoce de cerca, saben lo que hemos pasado. Pues bueno, no hubo otra alternativa, Dios me iluminó mi cabeza, y me puso el pensamiento de que mi esposo hiciera Uber. Yo ya había oído de Uber, yo ya había oído de personas que se habían quedado sin trabajo, y que Uber había sido como un salvavidas. Y yo le dije a mi esposo, mira, con todo lo profesional que eres, y con todo tu licencia de real estate, lo que sea, no estás vendiendo, yo estoy sin trabajo, te figuro Uber. Y entonces él dice, yo manejar todas esas horas, sí, tocó, y de verdad, registramos el carro, y les voy a dar este testimonio, para la gloria de Dios, mi esposo manejó un año, un año y tres meses Uber. Fue uno de los mejores Uber de esta ciudad, porque ustedes saben que cuando uno usa la aplicación de Uber, tú puedes colocar los comentarios de los choferes que te llevan o que te recogen, sea bueno o malo. Mi esposo batió récord de buenos comentarios, porque si alguien conoce a Edgar Arisa, saben que Arisa es lo más conversador, él es lo más risueño, él es una caja de música, él se montaba un latino, le ponía Carlos Vives, él se montaba un cristiano, le ponía música cristiana, yo le mantenía en el carro, que las mentas, que botellas de agüita, bolsitas, por si alguien le daba, le daba ganas de devolver atención, ellos decían, nadie se me va a vomitar en el carro, por favor Arisa, si alguien se monta que está mareado, enchúfale la bolsa, con tal de que no se vaya a vomitar entre el carro, bueno, les estoy contando todo lo que nos pasó, llegó un punto que mi esposo, cuando llegaba por las madrugadas de trabajar, se quitaba las medias, y ustedes han visto, se los voy a contar, porque es muy privado, pero yo quiero que ustedes entiendan, que uno, hay momentos donde Dios permite estas cosas, miren, él se quitaba la media, y su pierna era como cuando aprietan las salchichas, o los chorizos, que los ponen, y se ve gordo aquí, y cerrado en la mitad, y otro gordo aquí, así eran las piernas de él, y yo dije, Arisa se me va a enfermar, Arisa no va a resistir, una manejada más, y va a terminar él en el hospital, y ahí sí vamos a quedar lindos, sin trabajo, Arisa enfermo, mejor dicho, ¿qué vamos a hacer? Y con una adolescente en casa, bueno, historia larga, corta, nos pusimos a orar, clamamos al Señor con todo nuestro corazón, y Dios utilizó a un amigo de nosotros de la iglesia, que llamó a mi esposo y le dijo, ¿sabes qué? Yo trabajo en el gobierno hace más de 20 años, hay una plaza, hay una puerta abierta, y ese trabajo, ahí está pintado Edgar Arisa, así que aplicarse dijo, para la gloria de Dios, Arisa aplicó, y lo aceptaron en el trabajo, y lleva más de un año trabajando para el gobierno, acá en los Estados Unidos, acá en Arkansas, entonces, ¿la vimos morada la situación? Sí, ¿la vimos peluda como decimos? Sí, ¿pasamos necesidades? Pues sí, no tengo que decir que nos acostamos con hambre, porque nunca fue así, pero aprendimos tantas cosas en medio de la prueba, primero que todo, Arisa conoció la ciudad de punta a punta, porque el que hace Uber, se tiene que meter por todos los rincones, porque no sabe de a dónde lo van a llamar, pues hoy día mi esposo es Rialtor, está vendiendo casas, y ya no tiene ningún misterio en vender, en ninguna parte de Arkansas, ni de Little Rock, porque se conoció la ciudad de punta a punta, por un año y medio, manejando la cuenta de Uber, así que bueno, por ese lado, fue una bendición, ahora, tiene su trabajo con el gobierno, tiene la venta de casas, y estamos, no digo, wow, sobradísimos, ni con ganas de quedarnos aquí en Little Rock, con ganas de volver a Miami, pero les quiero cerrar esta historia, diciéndoles, que lo que uno oye por ahí, Dios aprieta, pero no ahorca, Dios a veces permite estos sucesos, estos procesos, para que nosotros aprendamos otras cosas, hay personas que llegan a la pobreza, por circunstancias, por malas decisiones, por explotación, por pandemias, porque hay momentos donde, hay cosas que pasan, pasan en la vida, y nos toca ser, esos que nos toca vivir esa experiencia, así que Proverbios afirma, que elegir la sabiduría, y obedecer a Dios, nos van a llevar a una vida mejor, las riquezas, no siempre son el resultado, de la bendición de Dios, a veces la gente dice, ay, es que la vida abundante del cristiano, y creen que abundancia, es igual a dinero, o la prosperidad del cristiano, es igual a una cantidad de dólares, Mercedes Benz, aviones privados, no, porque entonces, ¿qué diría el cristiano, que está al otro lado, que vive en una casa pobre, que no tienen prácticamente, zapatos, ni comida, pero aman a Dios, con todo su corazón, entonces, ellos no son prósperos, no, el evangelio de la prosperidad, se ha lastimado muchísimo, en varias iglesias, donde manejan la prosperidad, como que el cristiano, tiene que ser rico, y si no es rico, entonces está en pecado, no hombre, entonces, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿cómo estarán entonces, todos los que están ahorita, sin trabajo, y son cristianos? Dios, entonces no, son todos unos pecadores, no, eso no es así, pero sabemos que hay gente, que se ha dedicado, a buscar el tema de la prosperidad, igual a riquezas, y si tú no tienes, una cartera Gucci, si tú no tienes el carrazo, parqueado afuera, entonces, no, no está siendo próspero, por Dios, eso es mentira, eso no es así, porque Dios prospera al obrero, Dios prospera al doctor, Dios prospera a la enfermera, Dios prospera al locutor, Dios prospera al periodista, o sea, no es por categorías, que Dios bendice, eso lo tenemos que tener muy claro, para cerrar mis puntos, orando y actuando, la oración, la oración, orar y actuar, es una mezcla perfecta, para ver un buen resultado, ser justos, y proteger al que lo necesita, ser agentes de su gracia, y compasión, nosotros somos, trabajadores de Dios, somos obreros, de este gran ministerio, y de eso, necesitamos vivir, ayudando a los que más necesitan, recuerden que Dios, actúa, como agente de gracia, y compasión, hacia los necesitados, y si tú necesitas, un trabajo, y quieres ser, un obrero, de la obra de Dios, pues hay mucho trabajo, para hacer, yo sé que también, necesitas trabajo, en el restaurante, en la oficina, en un trabajo regular, pero si tú quieres servir a Dios, de verdad, de verdad, de verdad sirviendo, entonces, únete, a ese llamado, que Dios está haciendo, y es ayudar, al más necesitado, cerramos, completamente el tema, Zay, Celaya, dice gracias por compartir, tan bello testimonio, Claudia, eso refuerza nuestra fe, yo trato siempre, de compartir mi testimonio, mis pruebas, todo lo que me pasa, porque yo sé que en medio, de todo eso, uno puede aprender, uno puede aprender, y también uno, se da cuenta que, uno no es el único, a veces nosotros, somos así, un poco como trágicos, y decimos, no es que todo lo que me está pasando a mí, pero no soy solamente yo, mira alrededor, y te vas a dar cuenta, que hay personas, que están peor que tú, que están peor que yo, entonces, no nos olvidemos de eso, los problemas, todos los tenemos, lo que pasa, es que los tenemos que enfrentar, de diferentes maneras, y Dios nos da la salida, para todos los problemas, ya al reloj, marca las 7 de la mañana, 41 minutos, estás escuchando, OVM Radio, nuestro programa, un día a la vez, con esta servidora, Claudia Pinzón, si es la primera vez, que nos escuchas, por favor, estás conectado, acá en nuestro Facebook Live, mándanos un abrazo, un saludo, una manita, un corazón, un hola, estoy desde tal parte, déjame saber, dónde estás, para poderte saludar, por nombre propio, recuerden que, nuestro programa, es patrocinado, por Azure for Life, planes funerales, por 50 dólares, tú puedes, registrar, en ese plan funeral, a 7 personas, tú, y 6 personas, que pueden ser amigos, pueden ser, niños, pueden ser sobrinos, amigos, lo importante, es mantener ese plan, de 7 personas, por 50 dólares, algo muy importante, que aprendí ayer, es que si tú, compras el plan, de esos 7 personas, y tú, eres el que lo está pagando, ejemplo, y mueres, para que ese plan, siga funcionando, para los que quedan vivos, alguien tiene que asumir, la cuenta, y seguir pagando, los 50 dólares, fijos por mes, eso es muy importante, y creo que no es difícil, poderlo lograr, el otro día, hicimos acá, la calculadora, 50 dólares, dividido 7, ni 8 dólares, les toca a cada uno, entonces imagínate, ponte de acuerdo, con tu familia, un grupo de amigos, y cómprense, el plan de seguro funeral, lo que te va a quitar, es un peso de encima, de saber, que ya, el día que partas, con el señor, tú tienes, asegurado, por lo menos, tu entierro, entonces, el teléfono, de la señora Pérez, 954-512-3266, 954-512-3266, 954-512-3266, y, vale la pena, por favor, que cuando llamen, a la señora Pérez, le digan, escuché a Claudia Pinzón, en la radio, porque ellos se anuncian, por internet, y en otras emisoras, que bueno, que sepan, que nuestros oyentes, de OVM Radio, responden, así que ahí, les dejo una vez más, el teléfono, 954-512-3266, rápidamente, vamos a repasar, que dicen algunos titulares, el presidente, de los Estados Unidos, Joe Biden, habló anoche, estuvo, dando una, rueda de prensa, donde habló, de muchísimas cosas, entre ellas, cómo se ha sentido, en la Casa Blanca, qué es vivir, en la Casa Blanca, y me hizo reír, porque, dice, a veces me levanto, y le digo a mi esposa, dónde estamos, es como cuando uno, se va de pronto a un hotel, y se despierta, como desubicado, y dónde es que estamos, estamos de vacaciones, estoy viviendo, en la Casa Blanca, nada más y nada menos, soy el presidente, de Estados Unidos, me hizo reír, porque él decía, que él no está acostumbrado, a ser atendido, exageradamente, y por supuesto, es el presidente, entonces, tiene mucha gente linda, en la Casa Blanca, que le sirven a él, y a su familia, y pues, él ya conocía, la Casa Blanca, ha estado allí, por muchísimos años, él fue, cómo se llama, vicepresidente, del gobierno, de Obama, así que conoce bien, la Casa Blanca, pero no conocía la cama, ni el cuarto de la Casa Blanca, porque él no vivía, donde vive hoy, como presidente, y compartió algunas cosas, entre ellas, nos dejó saber, que según el cálculo, que él tiene, y respondiendo a algunas preguntas, cuando le dijeron, usted, ¿cuándo cree que la pandemia, va a estar ya libre, acá en Estados Unidos? La respuesta de Biden, fue, Estados Unidos, podría volver a la normalidad, en la próxima Navidad, ay, miren, yo sentí, un fresco, que me pasó, por todo el cuerpo, yo quiero, una Navidad, en paz, y yo sé que ustedes también, y que podamos volver, a abrazarnos, y bueno, no sé, si volvamos a la vida, de antes, pero, por lo menos, a ver, que podemos salir, y no estar, temerosos de una infección, el presidente de Estados Unidos, Giovanni, respondió preguntas, de los estadounidenses, mientras la nación, apunta a contener la pandemia, del coronavirus, reabrir las escuelas, y reactivar la economía, dijo que para fines de julio, tendremos más de 600 millones, de dosis de vacunas, suficientes, para vacunar a todos, los estadounidenses, y aseguró, que para fin de año, la situación será diferente, vamos a orar por eso, la vacuna, Cypher Biotech, reduce drásticamente, el COVID-19, sintomático, esta vacuna, parece reducir, las infecciones sintomáticas, por coronavirus, en más del 90%, de los que están, viviéndolo, en otra información, la rareza, de las gélidas temperaturas, en gran parte, de los Estados Unidos, estas temperaturas, históricamente bajas, han generado, el aire más frío, en décadas, acá en los Estados Unidos, llegando hasta el río grande, y produciendo cantidades, de récord, de nieve y hielo, en el sur del país, estos son algunos, de los récords, que se han superado, en Estados Unidos, por el clima frío, así como algunas, de las estadísticas, más interesantes, registradas, en estas temperaturas, extremas, bueno, acá estamos, delicioso con nieve, por otro lado, casi todos los niños, dice este titular, de Estados Unidos, viven en zonas rojas, de COVID, cerca del 89%, de los niños, viven en un condado, considerado como zona roja, con niveles altos, de transmisión, de COVID-19, las nuevas pautas, de apertura, de escuelas, compartidas, por el centro, de control, y prevención, de enfermedades, dicen que las escuelas, van a poder regresar, con todo un protocolo, de sanidad, de limpieza, de desinfección, para que nuestros niños, puedan entrar a las escuelas, volver a su ambiente, que no va a ser el mismo, por ahora, porque van a tener, distanciamiento social, van a tener que estar, lavándose las manos, constantemente, usando sus tapabocas, pero yo sé que, para los niños, al regresar al colegio, va a ser como una, como una, una inyección, de poder quemar, esa energía, y también un descanso, literal para los papás, que los papás, llevan más de un año, y unos meses, con los niños, lidiando, que se conectó a la computadora, que no se cayó el Zoom, que no hubo clase, que la cancelaron, que la maestra no apareció, en fin, para que repasar, lo que ya todos sabemos, entonces, aparentemente, yo sé que ya Colombia, abrió ciertas escuelas, estoy viendo noticias, donde ya están abriendo, las escuelas, oremos, para que nuestros niños, realmente, sean bien, bien acogidos, y sobre todo, se puedan mantener, saludables, una de las noticias, que nos acompaña, hoy, es que la compañía, Adidas, que yo sé que muchos, son fanáticos, de los tenis Adidas, las camisetas Adidas, y se ponen esas cosas, con esos logos enormes, para que todo el mundo, se entere, que la camisa, o los tenis que tienen, son Adidas, pues bueno, Adidas, vende Rebook, que es otra marca, deportiva, ya que quieren centrarse, en su propia marca, y Adidas dice, que eliminará, la marca de fitness, estadounidense, Rebook, como parte, de su plan estratégico, así que si tú tienes, algo marca Rebook, guárdalo, porque va a pasar, a la historia, en poco tiempo, y no se olviden, que mañana, 18 de febrero, aterriza, el, esta gran, exploración, este gran, robot, en el planeta, Marte, la página, de la NASA, punto com, estará, abierta, y estarán transmitiendo, en español, todo lo que es, el aterrizaje, de este, pues, nuevo, servicio, que va a llegar allí, donde van a tener, un robot, que van a estar mirando, para ver si, hay vida en Marte, yo no quiero imaginarme, el susto del robot, donde se baje, y se encuentre, alguien que lo salude, de la mano, debe ser interesante, ver, pero de verdad, la transmisión, por primera vez en la historia, va a ser toda en español, así que bueno, si tú eres de los que, les gusta la vida, más allá de la tierra, no te pierdas mañana, por el canal de la NASA, por internet, la transmisión en vivo, y en español, y el aplauso, por favor, para todos los latinos, que trabajan en la NASA, tenemos que aplaudirlos, llegar a la NASA, oye, se necesita tener, bastante, de materia gris, y lo que más me gusta, es que Diana Jaramillo, es una colombiana, y es la encargada, de dirigir, ese viaje, ella está encargada, de que todo salga perfecto, así que, le damos un abrazo, a esta señora Trujillo, que está haciendo, una excelente labor, es Trujillo, y no Jaramillo, Trujillo, un abrazo para ella, que no la conocemos, pero por ser colombiana, ya me cae bien, bueno, para cerrar, con una nota positiva, se acuerdan, de Michael Jordan, bueno, los fanáticos, del básquetbol, se pueden acordar, de Michael Jordan, porque lo han seguido, toda su carrera, pues Michael Jordan, tuvo un gesto, muy generoso, y yo quiero, que nosotros, lo aplaudamos, acá en el programa, Michael, no nos escucha, nadie en su familia, nunca se va a enterar, que aquí lo estamos felicitando, pero me siento bien, de poderlo decir, así que Michael Jordan, es noticia hoy, porque donó, 100 millones de dólares, para abrir clínicas médicas, en Carolina del Norte, un aplauso, para el señor Michael Jordan, eso es saber, hacer lo que acabamos de leer, en nuestra reflexión del día, es hacer, la acción, en la que hace la diferencia, claro, nosotros no tenemos, los 10 millones de dólares, que a él le sobran, pero qué bendición, que en vez de gastarlo, en no sé qué, esos 10 millones, él haya dicho un día, sabes qué, voy a donarlos, mucha gente critica, porque todo el mundo critica, pero mucha gente dice, ay, eso es para reducir los taxes, no importa, la razón por la cual, sea para él, pero lo donó, aquí lo importante, es que va a abrir, clínicas médicas, en Carolina del Norte, y eso está bien, y esto me hace, llenar, llegar a otro comentario, ayer, yo coloqué, yo coloqué, en el grupo de Claudia Pinzón, Sirve a Nuestra Comunidad, algunos titulares, no ticas, no amplias, simplemente titulares, y ayer coloqué, una frase, que dijo, José Luis Rodríguez, el Puma, donde dice, gracias a Dios, que me dio una oportunidad, y lo puse, allí, en el grupo, Claudia Pinzón, Sirve a Nuestra Comunidad, pues resulta, que de ahí, empezaron a escribir, una cantidad, perdónenme la expresión, una cantidad, de babosadas, de verdad, que la gente, yo no sé, de verdad, de verdad, de verdad, no sé la gente, que tiene en la cabeza, ese señor, no es cristiano, ese señor, no quiere a sus hijas, ese señor, no sé qué, bueno, empezaron a insultarlo, que me tocó, bloquear los comentarios, porque afortunadamente, yo soy la administradora, de la página, y puedo hacer lo que yo quiera, entre esas, cancelar, al que se ponga grosero, entonces, empezaron a escribir, y ofender, y obviamente, siempre me embadurnan, por alguna parte, como si yo fuera José Luis Rodríguez, y estuviera yo de pelea, con las hijas, yo no soy, no tengo la culpa, yo lo que rescaté, de esa nota, es que él le dio la honra, a Dios, oye, hay que dejar el fanatismo, hay que dejar, la mala conducta, del cristiano, estamos dando, muy mal ejemplo, yo quiero hoy, tomar un minuto, para jalarle las orejas, a todos los que se atrevieron, ayer a insultar, a ese señor, ese señor, no te da de comer a ti, o sea, no me vengas a decir, que tú que eres cristiano, o cristiana, no has tenido, ningún problema, con tu familia, no me vengas con esa historia, porque yo que soy cristiana, he tenido mis peleas, con mis hermanos, y eso no quiere decir, que yo no puedo honrar a Dios, ni darle gracias a Dios, entonces, el señor Puma, no tiene derecho, a decir, gracias a Dios, que me extendió la vida, porque tiene problemas, con sus hijas, por favor, de qué estamos hablando, saben que me dio, una rabia, ayer con eso, que por un momento, se me pasó por la mente, cerrar la página, y decir, sabes que, no voy a publicar, nada más, la gente, que inmadurez, que falta de sentido común, la gente espera, un perfeccionismo, de otras personas, que ellos no tienen, porque estoy segura, que todos los que escribieron allí, insultando al Puma, no le dan, ni en la punta del pie, estoy segura, que nunca han publicado, ni han dicho, en un programa a nivel nacional, como el programa de don Francisco, en CNN, anoche, antenoche, para decir, Dios, es mi todo, mostrar una oración, del Puma, orando, dándole gracias a Dios, porque le dio nuevos pulmones, porque pudo volver a cantar, a respirar, y la gente dice, ay no, ese tipo no es cristiano, como que gracias a Dios, oye, hasta el más, hasta el más pecador, en el momento de la muerte, se acuerda de Dios, o no se acuerdan de la historia, de que nos contaba Cabullita, en estos días, del pecador, allá en la cruz, que era un ladrón, y cuando estaba al lado de Jesús, le dijo, Jesús, o como seas, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí, y tú crees que Dios, que le dijo, ay que, para qué robó, usted es un ratero, un ladrón, un roba, carros, o por eso, en ese tiempo no había carros, roba, lo que sea, burros, o lo que haya en ese tiempo de Jesús, camellos, no mereces ir al cielo, no, por favor, que hizo Jesús, que hizo Jesús, por eso, me encanta el nombre de esa iglesia, que tiene las letras en inglés, que haría Jesús, en vez de tú juzgar, qué haría Jesús, pues mira lo que hizo Jesús, lo perdonó, y le dijo, hoy mismo, ni siquiera el otro año, ni pasado mañana, o déjame ver, lo voy a pensar, no, le contestó, de una, y también morimundo, en la cruz, hoy mismo, estarás conmigo, en el paraíso, entonces, me duele, me entristece, el corazón, la mentalidad de los cristianos, que no sé si son cristianos, o cristinas, porque, me da mucho que pensar, pero la verdad, que no voy a tolerar, que ninguna persona, entre a mi blog, e insulte a nadie, y si tú, escribiste ayer en el blog, y ahora no ves tu comentario, pues bueno, no te extrañes, porque no voy a permitir, que una página, que es de servicio social, de servicio comunitario, que compartimos cosas positivas, vengas tú, a ensuciarla, con tus comentarios, fuera de tono, eso no lo voy a permitir, ni en la radio, ni lo voy a permitir, en las redes sociales, ni en ninguna parte, cada persona, tiene derecho, a honrar a Dios, imagínate, como tú le vas a caer encima, al puma, porque dijo, gracias a Dios, tengo una nueva vida, entonces, malo, porque se lleva mal, con sus hijos, eso es problema de él, a ti que te importa, luego es que tú, no tienes problemas con nadie, no me vengas con esa historia, no me vengas con ese cuento, porque no te lo creo, todos tenemos una cola que nos pisa, así que dejémonos de creer, tan cristianitos y tan puros, porque aquí no hay uno, dice la palabra de Dios, que ni siquiera hay uno, que merece, estar con él, en el paraíso, así que más bien, oremos por misericordia, para que Dios, si se acuerde de nosotros, y algún día, estemos en la presencia con él, no que nos vaya a pasar, lo que dice otra porción de la palabra, tú quien eres, no te conozco, no, es que yo señor, yo le di comida a los pobres, yo ayudé al menesteroso, yo acompañé a la viuda, yo hice esto, yo hice aquello, y que le contestó Dios, aléjate de mí, Satanás, el señor, nos va a sorprender, cuando tú y yo vayamos a la presencia de Dios, ojalá nuestras obras, y ojalá nuestro corazón, esté conforme a Dios, y no nos diga, tú quien eres, aquí no vas a estar, entonces meditemos en eso, por favor, de verdad que suene un poco brava, y un poco ofendida, porque es que yo, no puedo con la injusticia, si algo que a mí me lastima, me duele, me saca lágrimas, es que la gente sea injusta, y no me gustó, el comentario, que esas personas colocaron, por supuesto, se los borré, bien borrados, y no los voy a dejar escribir, absolutamente nada más, bajo ese comentario, y que bueno, bendito Dios, que el Puma, tuvo una nueva oportunidad de vida, y que bueno, como dijo él en la entrevista, que en los días que le queden de vida, quiere arreglar los problemas que tiene pendientes, él no habló de sus hijas, pero dio a entender, que su interés como hombre de Dios, es arreglar los problemas que tiene con sus hijas, ahora, perdónenme, les digo una cosita más, las hijas del Puma, no son cualquier cosita tampoco, también se jactan la boca, decir que son cristianas, pero han ofendido a su padre, de una manera también muy triste, entonces, no es un programa de farándula, pero sí quería, tomar ese ejemplo, y traerlo a nuestro mundo actual, porque eso nos puede estar pasando a nosotros, entonces, la próxima vez que tú vas a hacer un comentario, de quien sea, piénsalo dos veces, porque no está correcto, vamos a cerrar con el reto del día, a cargo de nuestra cabullita Giraldo, hoy es un día, donde recordamos, lo insignificante, pequeños que somos, bien cabullita, frágiles, que el COVID nos lo recuerda, eso con tantas máscaras, o tapabocas, y con la lavada de manos, porque si no, algo tan mínimo como ese virus, nos mata, pero la verdad es, que nosotros los humanos, somos unos ser minúsculos, en este planeta, somos un ser minúsculo, en este planeta, ay Dios mío, se me van las palabras acá, momento, 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 porque se me fue, ay cabullis, espérate, ok, somos unos seres minúsculos, en este planeta, que hizo Dios, a su imagen y semejanza, con su amor, nos puso en este mundo, tan pequeños, y lo más parecido a él, así descubro su grandeza, y su profundo amor, hizo esta criatura, como yo, con inmenso amor, y me doy cuenta, la grandeza de su creación, con toda la atención sobre mí, bendiciéndome día a día, todo lo que hizo el Señor, lo hizo perfecto para mí, y solo sé que soy importante para él, soy su sencillo ser humano, que habita, gracias a su grandeza, y a su misericordia, para alabar su inmensa obra, vivo por ti, mi Señor amado, nos despedimos de OVM Radio, nos vemos mañana, a las 7 de la mañana, hora este de los Estados Unidos, y con todo amor, repito, bien leído, nuestro reto del día, perdónenme, pero a veces las letras, en la computadora, se mueven, y no alcanzo a tomarlas, dice, hoy es un día, donde recordamos, lo insignificante, pequeños, que somos, frágiles, que el COVID, nos lo recuerda eso, con tantas máscaras, o tapabocas, y con la lavada de las manos, porque sin algo tan mínimo, como ese virus, nos mata, pero la verdad, es, que nosotros, los humanos, somos, unos ser, minúsculos, en este planeta, que hizo Dios, a su imagen, y semejanza, con su amor, nos puso, en este mundo, tan pequeños, y lo más parecido a él, así que descubro, su grandeza, y su profundo amor, hizo, esta criatura, como yo, con inmenso amor, y me doy cuenta, la grandeza, de su creación, con toda la atención, sobre mí, bendiciéndome, día a día, todo, lo que hizo, el Señor, lo hizo, perfecto, para mí, y solo sé, que soy importante, para él, soy sencillo, ser humano, que habita, gracias a su grandeza, y a su misericordia, para alabar, su inmensa obra, vivo por ti, mi amado, Señor, guau, guau, re guau, guau, espero que estés guardando, mi querida Kabuyis, todas estas bellísimas, escritos, estos retos, porque vamos al final, a hacerlo, en un pequeño libro, si lo vamos a incluir, en algún devocional, de esta servidora, no sé, pero los vamos a utilizar, porque definitivamente, Dios te inspira, y te hace, que nos compartas, esta otra parte importante, cada vez que vemos, esas tapabocas, cada vez que vemos, todo lo que está pasando, en el mundo, nos recuerda, que somos definitivamente, dependientes de Dios, y que si una cosa, tan insignificante, que ni siquiera, la podemos ver, porque ni siquiera, se puede ver el COVID, aparece, y hace tanto daño, y se puede llevar, a tantas personas, pues estas tapabocas, y todos estos lavamanos, y desinfectantes de manos, simplemente nos recuerdan, lo pequeños que somos, y también, lo vulnerables, que podemos ser, al que, al estar pues, en peligro, pero a la vez, cuidados por Dios, porque él nos hizo, a su imagen, y semejanza, muy, muy bonito, tu reto del día, donde recordaremos, que somos, de verdad, pequeños, ante tanta grandeza, de Dios, somos grandes, ante lo que Dios hizo, porque todo lo que Dios hizo, lo hizo, perfecto, así que gracias, por ese reto tan bonito, ustedes lo pueden, llevar para sus muros, ponerlo, en sus páginas, de Facebook, si quieren, de Instagram, pero por favor, denle crédito, a Cabulla Giraldo, Cabullita Giraldo, que está con nosotros, desde Bogotá, Colombia, bueno, vamos llegando ya, al final, le recuerdo, que hoy tenemos programa, esta tarde, a las 5 y 30 de la tarde, hora este, de los Estados Unidos, 4 y 30 centro, estaremos con historias, de impacto, en su recta final, hoy tendremos como invitada, a Rosemary Switzner, enfermera, de neurociencia, ella atiende pacientes, con COVID, allí, en el, en la, en la parte de neurología, muchas veces, hemos escuchado, de tantos pacientes, con COVID, que han sido afectados, neurológicamente, hablando, personas que han tenido, incluso, que aprender a caminar, nuevamente, porque algo, en sus neuronas, falló, en el momento, que se contagiaron, del COVID, hoy estaremos hablando, con esta enfermera, que trabaja, allí, en el West, Kendall Baptist, en la ciudad de Miami, y que dejará, por un momento, su uniforme, sus caretas, sus gafas, sus gorros, y todo lo que usan, para visitar, a los pacientes, con COVID, para hablar con nosotros, en la radio, nos contará, lo que ella ha visto, lo que ha tenido, que atender, en este año, largo, de esos pacientes, afectados, con, neurológicos, problemas, neurológicos, así que estaremos, súper pendientes, de su testimonio, Rosemary, Switzer, esta tarde, a las 5 y 30, 430, centro, a través de, OVM Radio, la primera, por acá, por acá, en el mismo, canal, donde estás conectado, estaremos, transmitiendo, nuestro programa, desde la fría, nevada, ciudad de Little Rock, hoy estamos, con tormenta de nieve, hay mucho frío afuera, está todo congelado, carros tapados, más de 20 mil personas, sin luz, yo doy gloria, a Dios que tengo luz, y espero que esta tarde, también tenga luz, para poder transmitir, nuestro programa, un abrazo, a todos, Dios los bendiga, si les gustó, este programa, por favor, denle me gusta, corazoncito, o compártanlo, con otras páginas, para que muchos, otros nos conozcan, que somos OVM Radio, que somos un día a la vez, a través de nuestra emisora, voy a dar una ronda, de saludos, que hace rato, no saludo, así digo, a nivel personal, siempre lo saludo, pero voy a empezar, de abajo para arriba, Cabullita dice, tiene errores tipográficos, luego, luego los arreglo, yo sé, a veces me cuesta, entenderlos, pero es porque son muy profundos, y bueno, es que tú eres toda una periodista, entonces escribes, todas palabras elegantes, y toda muy bonita, lindísimos, después tú los corriges, aprovecha para corregirlos ahora, que no tenemos tantos, porque después vamos a tener muchos, entonces hay más trabajo, así que cuando tengas un chance, siéntate, y corrígelos, y me los vas pasando en limpio, para poderlos tener entonces, y los vamos compartiendo, Germán de la Rosa, un abrazo, dijo me gusta, que bueno, Germancito, cómo está Toronto, cómo está Canadá, en estos tiempos, un abrazo para, nuestro querido, Nacho y Raúl, que están conectados, en Londres, cómo está Londres, siguen todavía en cuarentena, cómo están ustedes por allá, ella, él dice, que se debe llamar, los retos, ese capítulo, se va a llamar, los retos, y los vamos a incluir, todos allí, para que haya mucha sabiduría, de parte de nuestra cabullita, está también, Estelia Ruiz, conectada, Jenny Alba, dice, hay personas muy ignorantes, y no se miran en el espejo, el reflejo de cada uno, sino juzgan sin saber, esto es verdad, Rosángela Oliveira, nuestra representante de Brasil, en Boca Ratón, Florida, feliz cumpleaños, ayer estuviste de cumpleaños, te mandé unos buenos besos, espero que los hayas recibido, también, dice por acá, nuestro querido, Raulito y Nacho, dicen, oremos, porque los dones del Espíritu Santo, nos envuelvan siempre, y la paz, la fe, el amor, y la caridad, estén con nosotros siempre, y que el Puma, o quien sea, tenga una segunda oportunidad, y alabe a Dios, bien, no, mejor dicho, entre Cabuya, y Raulito y Nacho, allá en Londres, me tienen loca, tienes toda la razón, palabras sabias, has dicho, porque la verdad, eso es, todos necesitamos, una segunda oportunidad, no somos quien para juzgar, sea el Puma, sea Claudia Pinzón, sea Cabuya Giraldo, cualquiera de nosotros, si hemos cometido errores, todos hemos cometido errores, y tenemos todo el derecho, de darle la gloria a Dios, así que muy bien, por esas palabras, que bueno, también está aquí, Katia Pacheco, que dice así, es que tristeza, eso muestra lo que es verdaderamente, el corazón de la gente, Olga Oriallana, dice, saludos para, digna Emirita, bendiciones hermana, por su palabra, gracias Holgita, me puedes decir Claudia, Dilcia dice, muy bueno, muy bueno, bendiciones, María Nieves Vázquez, dice así, y aplausos, también, dice acá, ah bueno, Katia nos está colocando, un versículo, apoyando este tema, que este comentario, que dice de la gente, que critica al Puma, y dice, yo lo vi, y vi el mundo, y de lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, uno cree que, las personas que Dios tiene a su servicio, o personas que Dios rescata, son solamente personas perfectas, no, de lo vil, y menospreciado, Dios, escoge personas para servirle, así que tú, ni te llenes la boca, diciendo nada, porque no tenemos derecho a juzgar, Ninfa Pantoja, aplaude, y aplaude, y aplaude, dice, aplausos también, para Michael Jordan, que donó, 10 millones de dólares, para clínicas, en Carolina del Norte, mi querida Magnolia, un abrazo, ya te había saludado, al comienzo del programa, hasta Bogotá llega nuestro saludo, Blanca Pineda, dice, Claudita, muy buenos días, desde Sunrise, Florida, Dios te bendiga, gracias, también, Raulito dice, hermoso testimonio, Dios siempre tiene más que darnos, que nosotros, que pedirle, y es verdad, Maffer Maldonado dice, hola Claudita, buenos días, aquí siempre contigo, en tu programa, gracias, ella pone solecito, me deberías poner, una abuelita de nieve, porque así estoy afuera, así como se ve mi suéter, así está afuera, dice Dilce, el testimonio tiene poder, y ayuda a otros, a creer, que Dios es el mismo de ayer, y de siempre, así es, Celaya López dice, gracias por compartir, tan bello testimonio, Claudia, eso refuerza nuestra fe, Dilce Estrada dice, Dios estaba preparando, a tu esposito, Claudia, amén, Celaya, un abrazo, Blanca Pineda, Vilma Fernanda dice, que lindo testimonio, mi Claudita, gracias por compartirlo, Gia de Fernández, bienvenida a El Ciorosco, Luisa Ventura, mi Barbie hermosa, si alguien conoce mi vida, es Barbie, Esperanza Yañez, buenos días, Marleny Castañeda, digna, desde Grecia nos dice, es cuando, más pruebas tenemos, para que, veamos el poder de Dios, en nuestras vidas, y seamos más fieles a él, amén, así mismo, Marleny Castañeda, abracitos, Mayra Maqueira, Olga Lucía Vallejo, Pablo Ríos, también Sandra Torres, Fernando Power, me gusta tu apellido, Fernando Power, Mabel Bello, un abrazo, también, Claudita Mitocaya, Claudia Ladrón de Guevara, Oscar Cifuentes, Gerinelda Esteves, John Aragón, hola Johncito, Dios te bendiga, Cabullita dice, sí, es un saco muy lindo como tú, gracias, entonces, parezco una oveja, hoy, cierto, estoy como una ovejita, hoy cumpleaños, mi hijo bello de 11 años, bueno, felicitaciones, ¿cómo se llama tu hijo? para cantarle aquí todos, el Happy Birthday to You, Luz Karime, buenos días, también acá, Ninfa Pantoja, nos acuerda, el plan funeral, llamando a la señora Pérez, al 954-512-3266, Oscar Cifuentes, buenos días, también está Mayra Maqueira, Claudita dice, el eterno los traiga de su mano, Dios los bendiga, hablando de los migrantes, de las personas que están en la frontera, Brenda Landrú, buenos días, Nilda Rivera, también está por acá con nosotros, Cirling Clirc, Juliana desde Perú, buenos días, Jenny Alba, Juliana Torrico, que la acabo de saludar, Judy Reynoso, y está también por acá con nosotros, bueno, ya la salud de Mafer Maldonado, Margarita Espitia, Pilar Espinosa, Sandra Susana, desde Orlando, Florida, también Gloria Trejos, está conectada en este momento, y Marta Centeno, bueno, hay mucha gente que se conecta, no nos saludan, pero nosotros nos saludamos a ellos, está también a ellos, Rosángela dice, gracias, muchas gracias, te quiero mucho, un besito para ti, Rosángela, que sean muchos años más de cumpleaños, y también Alex Lozano, dice, saludos desde mi bella Honduras, qué bueno, Alex, que Dios te bendiga, bendiga tu tierra, tu país, y bueno, todo lo que está pasando con nuestros países, todos tenemos problemas, entre ellos, nuestros países, así que oramos siempre también por ustedes, Alex, un abrazo, y bienvenido mañana a las 7 de la mañana, y Sandrita Susana dice, buenos días, Claudita, Dios te bendiga, en este día, un abracito, bueno, pues de esta manera, nos vamos después de haber saludado a todos los que se conectaron, nos vemos más tarde, los que se puedan conectar a las 5 y 30 de la tarde, hoy, hora de Miami, vamos a tener nuestro programa, historias de impacto en vivo, no se lo pierdan, será hasta más tarde, bendiciones, chao, bye, bye, no se lo pierdan,